¿Qué es la resolución de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical? ¿Qué es la resolución de la Unión Cívica Radical? ¿Qué es la resolución de la Unión Cívica Radical? ¿Qué es la resolución de la Unión Cívica Radicalical? ¿Qué es la resolución de la Unión Cívica Radicalical? ¿Qué es la resolución de la Unión Cívica Radicalical? Y además de eso, bueno, compartir un proyecto de desarrollo común que se verá con el correr de los días cómo se va armando y cómo se va ofreciendo a los ciudadanos. Ahora, los que no estaban de acuerdo dicen que el radicalismo de esta manera vira hacia la derecha y le entrega, digamos, al macrismo la llave del partido. Vamos a competir en las PASO. Nosotros, yo lo entiendo, como lo dijo el presidente del partido, Ernesto Sánchez, voy a ser el campeonato del radicalismo y voy a enfrentar a Mauricio Macri. Y lo miramos, bueno, el radicalismo tiene una tradición de mucho internismo y estas miradas, si bien respetables, se olvidan de otras cosas. Nosotros fuimos con La Habana, que al poquito tiempo, y lo eligió Raúl Afoncín, que al poquito tiempo dijo, sacó una foto con Néstor Kirchner después de la delegación, dijo, yo soy peronista y soy peronista toda la vida. Nosotros fuimos con Denervais. Ricardo Afoncín hizo un acuerdo sin consultar a nadie con Denervais en su momento. Y bueno, y ahora, no es que nos vayamos con Macri, sino que vamos a confrontar en todos los niveles, a nivel presidencial, a nivel gobernaciones, a niveles municipales también se puede hacer, con los candidatos de Macri y después sí, todos juntos para ganar en octubre. ¿Y qué impacto visualiza que va a tener embragado esto? No lo sé. Mirá, Adriana, yo hace mucho que no tengo una militaña reactiva en embragado, la verdad no, no, hubiera sido dañoso que yo armara un grupo aparte. En embragado, el año pasado, hace casi un año lo dije, hay dos grupos, muy enfoncionistas, de Ricardo y muy podistas. En la última campaña, bueno, esto se dio claramente. Yo no quise participar, es mi opinión, sin ofender a nadie. A mí me parecía que no había que hacer una interna, que había que fortalecer el radicalismo, en ese momento el Frente Amplio une, y dije de una alianza política y social más amplia. Y también dije con todas las letras, y me dijeron que estaba desubicado, de que había que conversar con Vicente Gatica, que tiene un partido local y que adhiere al PRO, al Macrismo, para ver si él aceptaba el desafío de competir en las PASO y después ir todos juntos para ganar en embragado. Pero yo esto lo dije hace casi un año. Después no hablé más, porque no quiero, no sé, me parece que es dañoso si yo hago algo. Pero sigue siendo mi idea, en realidad tenemos, me da la sensación, la sociedad está esperando algo de nosotros también para que generemos una alternativa de poder. Muy lejos de las residencias internas, que son chiquitas, de las peleas entre nosotros, que pueden ser legítimas, pero no sirven en este momento. Hay que juntar fuerzas y sobre todo escuchar a la gente. ¿Y usted sigue trabajando junto a Ernesto Sanz? No, no, yo estoy en un momento de actividad política, más bien técnico-política. Ayudo a mucha gente en la provincia de Buenos Aires, viajo, hago mis aportes, mi experiencia, sigo estudiando, pero no estoy en una militancia actividad. Tengo muy buena relación con Ernesto, con todo el grupo de él, pero no voy a decir que soy la persona de Sanz, embragado, ni mucho menos. Bueno. Me sigo bien con todo el mundo, no tengo ninguna voluntad de enemistarme con nadie, ni embragado, ni en ningún lado. Pero tengo la esperanza que la Argentina recupere muchas cosas servidas y que podamos aprovechar las oportunidades que se presentan para sobre todo cumplir con el fin principal de la política, servirle a la gente. Muy bien, ojalá que así sea. Muchísimas gracias, Orlando, por atendernos. En este medio ya están en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, desde enero que estoy acá, porque Silvia tuvo un accidente y con los problemas de salud de ella estamos obligatoriamente acá. Pero bueno, ya ahora dentro de dos semanas voy a estar unos días también, ¿no? Con mucho gusto, embragado y les mando un saludo muy grande a todos. Bueno, aprovechamos para preguntar, ya que lo ha mencionado, por el estado de salud de Silvia, que es una profesora, una docente, Silvia Banfi, muy conocida aquí en Bregado. Sí, tuvo un accidente, un golpe muy grande, bueno, una doble cirugía. Estaba mejorando del brazo, que le sacaron las clavijas que tenía puestas, pero está en silla de ruedas porque tuvo una fractura muy importante de Silvia, pero bueno, todo el tobillo fracturado. Ahora, a fin de marzo la vuelven a operar y, bueno, estamos en rehabilitación todos los días con aparatos y cosas acá, con consultas médicas. Así que, bueno, es todo un proceso. Con paciencia hay que seguirlo. Muy bien, bueno, saludos entonces para ella, que se recupere pronto. Muchas gracias, Adrián. Bueno, gracias por atendernos. No, por favor, adiós. Chao, hasta luego. Bueno, ahí teníamos otra posición entonces, una mirada favorable frente a lo resuelto en la Convención Nacional del Radicalismo.